Hace unas horas, México de Luz 0, famosos actores MU3 más RT3 hoy. El mundo del espectáculo se tiñe de negro por nuevo fallecimiento. El medio del espectáculo se tiñó de luto tras el fallecimiento de un reconocido actor que participó en Marisol junto a Erika Buenfil y Eduardo Santamarina, además de El Pantera, entre otras producciones. El 2019 se ha caracterizado por el surgimiento de nuevos rostros en el mundo de la farándula. Hijos de varias celebridades han tomado la batuta como íconos de la moda y la belleza. Tal es el caso de los hijos de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, quienes no han dejado de sorprender a sus fans con su innegable glamour. De igual modo, a la I con diéresis A, la pequeña hija de Adamari López y Toni Costa se ha vuelto muy famosa debido a su carisma y ternura que con seguridad heredó de sus padres. Sin embargo, así como estos nombres le han dado un nuevo aire al medio, otros lamentablemente se han adelantado en el camino. La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, fue la encargada de revelar el triste fallecimiento del intérprete Miguel Cerros. En sus cuentas de Instagram y Twitter, la Andy publicó una fotografía del actor acompañada de un texto en el que anunciaba su deceso. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Andy México, comunican el fallecimiento del intérprete Miguel Cerros. Recordado por su participación en las producciones de Marisol, El Pantera y Pesadilla Fatal. A su familia y amigos les mandamos nuestras condolencias, se puede leer. Esta noticia vino acompañada de otros comentarios de algunos integrantes del medio artístico. El actor de teatro Omar Ramírez escribió, Descanse en paz. Gran compañero. Por su parte, el manager y actor Alex Roca fue uno de los primeros en lamentar la noticia, Descanse en paz nuestro amigo y compañero Miguel Cerros. De igual forma, otros seguidores expresaron su sentir en diferentes plataformas, Descanse en paz, me acuerdo de él, se puede leer. Miguel Cerros fue el cargado de darle vida al personaje de Ballesteros en la telenovela Marisol de 1996 protagonizada por Érica Buenfil y Eduardo Santamarina. Asimismo, el intérprete participó en El Pantera, Mi Segunda Madre, entre otras producciones. Fue dirigido en diferentes ocasiones. Fue dirigido en diferentes ocasiones por el productor Juan Osorio, quien hasta el momento no se ha pronunciado ante la terrible noticia. Tampoco lo han hecho Érica Buenfil ni Eduardo Santamarina. Esta lamentable muerte se suma a las del actor Miguel Somera, el intérprete Sergio Barrios, el primer actor Fernando Luján y la actriz Matthew Huitrón, quienes perdieron la vida en este 2019. Crece el misterio por la muerte de un hombre de 77 años. De la investigación se desprendió que hay que analizar muchas cosas aún para determinar las circunstancias del hecho. Crece el misterio por la muerte de un hombre de 77 años, cuyo cuerpo fue hallado en el domicilio de uno de sus hijos, en el barrio de Sumaypacha de Maymará, cerca de las 4 del 1 de febrero. Se trata de Sebastián Paco Zúñiga y según las fuentes consultadas por nuestro diario, una nuera suya lo encontró sin signos vitales, con una tela alrededor de su cuello y las primeras versiones daba cuenta que él mismo habría jalado de los extremos, para provocarse la muerte. Al no ser esta una escena comúnmente hallada en un caso de suicidio, se ordenó la autopsia del cuerpo. Otro dato que se desprendió de la investigación y que enrarece aún más el cuadro, fue el olor a descomposición que tenía el cuerpo de Zúñiga, ya en la primera vista que le realizaron en el mismo hospital de la ciudad de Tilcara, Salvador Massa, hecho llamativo por tratarse de un día fresco y de lluvia. De ahí los pesquisas alertaron que el cuerpo del hombre de 77 años podría haber permanecido un determinado tiempo, antes de su hallazgo, o los familiares demoraron en avisar a la policía. Todo ello ha levantado la sospecha de la investigación, por lo que la ayudante fiscal zonal, ha solicitado la intervención a la división de homicidios de la brigada de investigaciones de la ciudad de Humavaca, pero hasta la fecha no hay detenidos por la causa ni acusaciones firmes, según ha trascendido. Solo se ha podido saber que, en la tarde previa a su deceso, el hombre de 77 años habría sido visto de lo más inquieto, entrando y saliendo de la casa, y que, dado su carácter, solía protagonizar fuertes discusiones con sus familiares. Del fallecido se sabe que solía vivir en las casas de sus dos hijos, al parecer linderas ubicadas en Sumajpacha, barriada ubicada entre las ciudades de Maimara y Tilcara, sobre la ruta nacional número 9 y que recientemente habría pasado una semana de visita en la casa de una hija, que radica en la ciudad boliviana de Cochabamba. Otra información que confiaron las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, es que Sebastián Suñiga cobraba su jubilación en dólares, en la ciudad boliviana de Villazón y los investigadores no descartan que ninguna hipótesis que pueda surgir de los elementos probatorios que se fueron recabando de la causa. El mundo del espectáculo se tiñe de negro por nuevo fallecimiento El medio del espectáculo se tiñó de luto tras el fallecimiento de un reconocido actor que participó en Marisol junto a Erika Buenfil y Eduardo Santamarina, además de El Pantera, entre otras producciones. El 2019 se ha caracterizado por el surgimiento de nuevos rostros en el mundo de la farándula. Hijos de varias celebridades han tomado la batuta como íconos de la moda y la belleza. Tal es el caso de los hijos de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, quienes no han dejado de sorprender a sus fans con su innegable glamour. De igual modo, a la I con diéresis A, la pequeña hija de Adamari López y Toni Costa se ha vuelto muy famosa debido a su carisma y ternura que con seguridad heredó de sus padres. Sin embargo, así como estos nombres le han dado un nuevo aire al medio, otros lamentablemente se han adelantado en el camino. La Asociación Nacional de Intérpretes, Andy, fue la encargada de revelar el triste fallecimiento del intérprete Miguel Cerros. En sus cuentas de Instagram y Twitter, la Andy publicó una fotografía del actor acompañada de un texto en el que anunciaba su deceso. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Andy México, comunican el fallecimiento del intérprete Miguel Cerros. Recordado por su participación en las producciones de Marisol, El Pantera y Pesadilla Fatal. A su familia y amigos les mandamos nuestras condolencias, se puede leer. Esta noticia vino acompañada de otros comentarios de algunos integrantes del medio artístico. El actor de teatro Omar Ramírez escribió, Descanse en paz. Gran compañero. Por su parte, el manager y actor Alex Roca fue uno de los primeros en lamentar la noticia, Descanse en paz nuestro amigo y compañero Miguel Cerros. De igual forma, otros seguidores expresaron su sentir en diferentes plataformas, Descanse en paz, me acuerdo de él, se puede leer. Miguel Cerros fue el cargado de darle vida al personaje de Ballesteros en la telenovela Marisol de 1996 protagonizada por Érica Buenfil y Eduardo Santamarina. Asimismo, el intérprete participó en El Pantera, Mi Segunda Madre, entre otras producciones. Fue dirigido en diferentes ocasiones por el productor Juan Osorio, quien hasta el momento no se ha pronunciado ante la terrible noticia. Tampoco lo han hecho Érica Buenfil ni Eduardo Santamarina. Esta lamentable muerte se suma a las del actor Miguel Somera, el intérprete Sergio Barrios, el primer actor Fernando Luján y la actriz Matthew Huitrón, quienes perdieron la vida en este 2019. Crece el misterio por la muerte de un hombre de 77 años. De la investigación se desprendió que hay que analizar muchas cosas aún para determinar las circunstancias del hecho. Crece el misterio de la muerte de un hombre de 77 años, cuyo cuerpo fue hallado en el domicilio de uno de sus hijos, en el barrio de Sumaypacha de Maymará, cerca de las 4 del 1 de febrero. Se trata de Sebastián Paco Zúñiga y según las fuentes consultadas por nuestro diario, una nuera suya lo encontró sin signos vitales, con una tela alrededor de su cuello y las primeras versiones daba cuenta que él mismo habría jalado de los extremos, para provocarse la muerte. Al no ser esta una escena comúnmente hallada en un caso de suicidio, se ordenó la autopsia del cuerpo. Otro dato que se desprendió de la investigación y que enrarece aún más el cuadro, fue el olor a descomposición que tenía el cuerpo de Zúñiga, ya en la primera vista que le realizaron en el mismo hospital de la ciudad de Tilcara, Salvador Massa, hecho llamativo por tratarse de un día fresco y de lluvia. De ahí los pesquisas alertaron que el cuerpo del hombre de 77 años podría haber permanecido un determinado tiempo, antes de su hallazgo, o los familiares demoraron en avisar a la policía. Todo ello ha levantado la sospecha de la investigación, por lo que la ayudante fiscal zonal, ha solicitado la intervención a la división de homicidios de la brigada de investigaciones de la ciudad de Humavaca, pero hasta la fecha no hay detenidos por la causa ni acusaciones firmes, según ha trascendido. Solo se ha podido saber que, en la tarde previa a su deceso, el hombre de 77 años habría sido visto de lo más inquieto, entrando y saliendo de la casa, y que, dado su carácter, solía protagonizar fuertes discusiones con sus familiares. Del fallecido se sabe que solía vivir en las casas de sus dos hijos, al parecer linderas ubicadas en Sumajpacha, barriada ubicada entre las ciudades de Maimara y Tilcara, sobre la ruta nacional número 9 y que recientemente habría pasado una semana de visita en la casa de una hija, que radica en la ciudad boliviana de Cochabamba. Otra información que confiaron las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, es que Sebastián Zúñiga cobraba su jubilación en dólares, en la ciudad boliviana de Villazón y los investigadores no descartan que ninguna hipótesis que pueda surgir de los elementos probatorios que se fueron recabando de la causa. ¡Suscríbete al canal!